Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. Funcionaria Municipal Gloria Collantes y ocupante de Nuevo Mercado del Girón Martínez de Compact Mión Cuadra 7 y Girón Libertad Cuadra 1 se enfrentaron verbalmente esta tarde. Ese problema empezó porque vendedores de mercado privado tienen proyectado realizar una feria en la parte exterior justo en el lugar ocupado por anticucheras. Delincuentes roban en negocios céntricos en Picota. Sucedió esta madrugada. Los establecimientos fueron vaciados. Uno de ellos una agro-veterinaria. Se llevaron productos valorizados en aproximadamente 20.000 soles. Contraloría General de la República informó que empresa que ganó Buena Pro para el mantenimiento de la carretera Cuñumbuque-San José de Siza no cumplió con documentos exigidos. Existe el riesgo de demora en la ejecución de dicha obra. Poder Judicial paralizado. Hoy empezó la huelga indefinida de los trabajadores. Exigen al gobierno regional, entre otras cosas, nueva escala de remuneraciones, así como la homologación de sueldos de los contratados a través de CAS. Municipio de Morales donaría terreno del Estadio Municipal para la construcción del nuevo Centro de Salud del Distrito. El local deportivo se trasladará y será construido por el sector Xupixiña. Vecinos del sector Takiwasi niegan haber tenido algo que ver con incendio de tuberías de agua potable que se produjo ayer por la tarde. Dijeron sentirse molestos por declaraciones dadas por el gerente de infraestructura del municipio San Martinense, que señaló que se trató de un sabotaje. Piden apoyo para joven que sufrió accidente en Zacanche. Culpable cedió la fuga y no tiene SOAD para que puedan atenderlo. Docentes de Jardín de Niños 204 de Fonavi piden atención al sector salud. Temen rebrote del dengue en la zona. Calle cercana al Proyecto Huayaga se encuentra abandonada. Vecinos piden a la Municipalidad Provincial de San Martín rehabilitarlas. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín. Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas.